Se celebró un almuerzo en el Nayón filipino, una especie de poblado de casas camperas y pescadoras y en el que se han reunido utensilios y enseres característicos de la civilización tagala. El almuerzo finalizó con un desfile de barcos engirnaldados y el día se cerró con una cena ofrecida por los príncipes en honor del presidente de Filipinas y de su esposa que había sido precedido de una recepción en la Embajada de España. También en la Embajada se había reunido el señor Cortina Mauri con los periodistas españoles para conversar acerca del clima que había rodeado a la visita de los príncipes a Filipinas y que quedó sustancialmente.